Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Ya estamos en directo. Se supone que sí, se supone que todo va bien y se supone que estoy con Fran y con José. Por favor, saludad. Hola. Estos son Fran y José, viven en el mismo piso, son pareja, de hecho son pareja. Se quieren mucho, se lanzan cacerolas y también dibujan. Y ahora puedo decir la verdad. Vale, ahora puedo decir la verdad. Viven juntos, pero son compañeros de piso. Pero no dibujan. Mira, sí, se oye, se ve perfecto. Ahora ya puedo quitar eso, que es horrible oírme. Claro, porque tenían sonido el directo. Vale, pues yo veo que se ve bien, además estamos emitiendo en 720. Va guay. Va chupi. Ah, uy, tenía abierto el streaming. Doblemente. Claro, por eso estabas ahí oyendo quintas veces. Oye, hasta doble, pues. No me he enterado. Tú te tranquilo, es normal. Vale. Bueno, tenemos... José tiene algún que otro problema de conexión, así que le tenéis que perdonar cuando de repente, pues no sé, parezca que esté teniendo convulsiones. O... En la vida real también lo hace. Claro. A ver, vamos a ver, vamos a colocar un moderador, que este ya es moderador de mis... de mis streamings en Twitch. Te voy a dar... te voy a dar cariño. ¡No existes! ¿No puedo ser tío en moderarlo? No, tú no, porque tú vas a estar dibujando. Además, no es bueno daros tanto poder. ¿Cómo que no? No, no es bueno. Os corromperéis. Lo que tiene uno que soportar. Joder, tío. Lo que tiene uno que soportar. Atento, lorito. No, no existes. Scorpio, no existes. Me ha quedado entrado. La silqueca. Vale, bueno. Pues yo creo que podríamos empezar por... Por presentaros, ¿no? Que yo he hecho aquí el monger, pero... Prefiero que os presentéis vosotros, que tendréis más cosas que decir de vosotros que yo. Este, Carlos. Este, Carlos. Ah, espérate, que me estás dibujando, ¿no? A ver. Sí, mírale. Oh, qué bonito. ¿Cómo voy? Porque tengo un pou como... ¿Qué? Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo, José. Oye, ¿no? Bueno, como os dije, José tiene algún problema de conexión. Así que, pues, es probable que... Es probable que pasen cosas de estas de vez en cuando. Ah, ya. No sé por qué. No sabe por qué. Hemos estado haciendo pruebas un ratito y no hemos podido solucionarlo. Pero, bueno, mejor esto que nada. Queremos tener a José. Te queremos, José. Bueno, ¿quién empieza? Empieza tú, Fran. Empieza tú, Fran, a presentarte. ¿Qué es lo que haces? No sé. ¿Por qué estás aquí? Creo que es evidente. A ver, porque te he metido en un lío. Quiero petar. Quieres petar. ¿Qué significa? ¿Cómo que quieres petar? ¿Quieres petar? Lo decía por la aventura. Tío, ¿no he visto? Yo no he visto eso. No es que no haya visto la aventura, sino que no he visto ese capítulo. Que sí, hombre. Es que una salchicha de pelota. ¿En serio? Sí, hombre. Dios. Bueno, pues por aquí dicen... Bueno, están aquí hablando entre todos, en plan de... Hola, 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 ¿qué tal? Sí, yo, ¿cuánto tiempo? ¿Y yo cómo puedo ver el chat? Está en el directo. ¿Os he pasado un enlace a vosotros dos? Pero si abres las dos cosas... Si abres las dos cosas, puedes paralizar el streaming y seguir viendo los comentarios. Ese es el truco. Ese es tu poder. Ese es tu poder. Bueno, vamos a ver. José, ¿qué estás haciendo? ¿José? José está muerto. José. José, por favor. Ve hacia la luz. Sí, quilla. Ay, pues nada, hemos perdido a José. ¡Ah, ha vuelto! Él se fue y ahora vuelve. ¿Y por qué un streaming...? Espérate. Vale, nada. No sé qué está pasando. No sabes qué pasa. Te lo cuento, están saludándose. Bueno, creo que ahora están viendo tu pantalla. Pero sí, es que pantalla, muchacho. Bueno, tu potashow. A ver, me voy al directo. Se ve la mía. No sé si me oí. Se te oye. Sí, ahora sí. Sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora no. Vale, pues se está viendo tú. ¿Qué? No se está viendo mi pantalla, se ve la tuya. José, José es un robot. Es el nuevo componente de Daft Punk. Va a hacer los coros. Mira, por aquí ya le dicen, pobre José, lo extrañaremos. Y las caras. Ah, no pueden ver las caras. Son demasiado guapos, como para que le veáis las caras. Exacto. Efectivamente. Se miran al espejo y tienen que contenerse de lo guapos que son. Para no tocarme. Darte besos a ti mismo. Oye, José ha desaparecido. Sí, José está ahí luchando por sobrevivir. Ha vuelto. Volvió, pero volvió, dijo, dijo, error, error, no computó, y se volvió. José, vuelve, te necesito, dice Lucía Cejas. Ostras, ahora has tenido tú los problemas de conexión, de repente. ¿Yo? Vale, porque no haces un retrato robot de los tres participantes del streaming. Ahora sí se te oye. No, no, nunca mejor dicho. Vale, que quiero que te oye. ¿Que te has caído? Sí, se me ha salido de los tres. Bueno, pues esperemos que ahora tengas algo un poco más estable. Fran va a hacer un retrato robot y que supongo que empezará por ti. ¿Por mí? Sí, porque es literal. Se supone que lo estás viendo, ¿no? Se supone que tú puedes ver el Hangout. El Hangout, sí lo estoy viendo. Claro, pues eso. Está viéndote, está haciéndote un retrato de robot. Porque habla como un robot ahora, se te oye. Qué chistoso. Creía que le estabas haciendo otra cosa, me estaba asustando. Ni un... Ni un... Oh, bien. Eres como Wall-E. Tiene un circuito. Bueno, sí. Tiene una oruga. O eso, o tiene un puente de una guitarra. O de un bajo, que tiene solo cuatro agujeretes. ¿Eso es una mochila? Un jetpack. Un jetpack. Para quemarse la oruga. Bueno, pues os voy a contar. Vamos a hacer el Monger, básicamente. Y entonces vosotros podéis hacer preguntas. Como por ejemplo Soraya, que acaba de hacer una pregunta. ¿En un segundo hacen arte? Bueno, te voy a llamar arte. Sí, es un dibujo. Es un dibujo de Fran. Las cosas que hace Fran no son arte. Exacto. Efectivamente. Solo cuando hago esto. Ahí está. Qué nube más bonita te ha salido. No, no. Nube preciosa. Porque la... Mira. Ahí está. Sabes de que me estoy acordando el gato polla. ¿En serio? Parece un montadito de lo que monta lo que... Es un perrito caliente. Le saltiza. ¡Ay, no! Es un meme en un flotador. Frank quiere hacer cómics, pero se metió en conceptar para videojuegos porque le parecía más divertido. Yo me lo invento, tío. A no ser que... Presentaros. En serio. Que os conozcan. Que sepan con qué gente de qué cada año me junto. La terrible historia del niño con un dedo en el músculo del pulgar. Que está haciendo algo. Ya todo junto. Eso sí que es arte. Luego le ponías colores alternos. Eso ya era un Picasso. Alterno. Vamos a ver si podemos ver lo que está haciendo José. Yo estoy aquí con mi militar. Bueno, José está haciendo un militar que se ha cargado a un bicho. ¿Sigue siendo un alien o va a ser... Todo artístico. No hay que aprovechar y seguir algún dibujo que tenga allá. Sí. También, si queréis, podéis decirles que os den ideas. En plan, dibuja esto, dibuja lo otro. Yo al final veo que estar pendiente de los comentarios y de esto, voy a terminar sin dibujar nada. Hace un caballo. ¿Hace un caballo? ¿Un caballo? Es un caballo, pero tal cual. Un caballo, pero tal cual. ¿Qué diferencia hay entre un caballo y un caballo tal cual? Un caballo tal cual es un caballo sin modificaciones. Ah, sí. Sin modificaciones. Sin alerones, ni a alguien. Sin alerones, sin... Sin alanco. Sin caballo. Un caballito. Pues necesito referencia. Porque en mi vida he dibujado un caballo. Ahí está la gracia. A ver qué sale. Yo sé que tiene... Venga, vale. Que si no, no veo los comentarios. Lo de abajo parece una oveja. Te están diciendo. ¿El qué? Ah, vale. Se lo están diciendo a José. Que estás dibujando una oveja. A ver, van a hacer... Y bueno, por ahora no... Peticiones harán si les apetece, ¿vale? No es plan de obligarles a dibujar nada. Ya están aquí pidiendo... ¡Dibuja esto! ¡Dibuja otro! Dios... Dime. No, no. A ti nada. ¿Podemos cotillar lo que tienes ahí en la pantalla? Que es que de repente he visto un pegotón magenta. Sí, estoy viendo una carpeta de cosas que dejé sin acabar. Oh. Pero tienes una carpeta de cosas que dejaste sin acabar. Sí. Por si acaso me arrepiento algún día. Pues acaso te apetece algún día... Convertirlo en arte, ¿no? Pues sí. Uy, qué romántico. Uy. Hay que cosa que no has recordado. Mira, mira lo que... ¡Ay! Ya sé que... Acabo de reconocer a alguien... Acabo de reconocer a alguien de nuestra clase. Este es bonito. ¿Sabes lo que le falta ahí? Una constelación y estrellas. Un pollo. Como en las manos. Ah, ya. Lo estaba haciendo, pero... No va a ocurrir. Dibujado un pollo, ¿eh? Pero si miras esto ya es que hace un pollo. Sí. Lo que pasa es que... Le falta pluma. Le falta un pepe. Le falta un pepe. Le falta poner huevos. ¿Los caballos tienen flequillo? Pues tiene esto por ahí. Por favor, inténtalo de nuevo otra vez. ¿Por qué me dicen que dibujo un pollo? Si ya eso ya lo he hecho. Hace un pollo, venga. Haz lo que te pide la gente. Hazle escaso. Sí, ya lo tengo hecho. El público sabe. Hace un pollo de verdad. Un pollo... Espera, no. Un pollo tal cual. Ya está. Pero eso no era con máscara de pollo. A ver, los que... Se supone que esto era un canal de videojuegos. Los que sepan de videojuegos. Que salgan a la luz y digan de qué videojuego es eso. Pues sí, porque si no va a ser un poco deprimente. Si me siguen diciendo que es pollo. A ver, dibujad algo de esponja. Traigan así el quecainaisis para que dibujen. Lo siento, pero no se apuntan a esto. Oye, ¿pero qué pantalla está puesta? Está la tuya. Estamos marujeando lo tuyo. ¿Y cómo sé yo cuál está puesta en cada momento? Pues eso, la verdad es que no tengo ni idea. Porque se supone que podríais ver cuál está activado y cuál, ¿no? Ahora, me acabas de dejar muy a rayas. No sé, yo sé que los tengo elegidos. ¿Tú qué pantalla estás viendo en el Hangout? Vamos a aprender del Hangout también. La que yo he elegido. Vale, o sea, si pinchas en la mía estás viendo el que estoy haciendo yo, ¿no? Sí, de hecho veía la tuya. Vale, pues entonces solo se puede saber conmigo. Bueno, tenemos ya 23 espectadores. Muy buenas a todos. No puedo saludaros uno por uno. Hay gente que viene aquí a pedir que les saluden. Porque es lo único que quieren. Pero por aquí... No sé. Ahora que he empezado a ver a gente... de clase, ahora tengo la sensación de que van a aparecer unos cuantos más, ¿sabes? En plan... En plan, ¿dibuja algo con casco? Que no sé qué dibujar. Tienes la opción de que te ofrezcan ideas. Como vacas en bikini. Cacapultas. Quiero cosas serias, hombre. Cosas serias. Ostras, tío. Cosas serias. Bueno, voy a pasar a mi caballo. Estoy haciendo un caballo. Un saludo para Alberto Núñez. ¿Quién podrás ser? ¿Quién será? Ese ha entrado para que le hagamos publicidad. ¿Quién le habrá invitado? No sé. La verdad es que... No te bloquees, cabeza. Te dan ahí apoyo. Aquí hay gente saludando a Keka. ¡Está Keka! Está Rebeca. Es que, aunque no lo sepáis, vosotros, señores suscriptores, hay gente que conoce a Silkeka como Rebeca. Ya es casi todo el mundo. Vale, veo que... ¡Ostras! Creo que ha muerto José. Uy. ¿Tú qué andas haciendo? No sé. Me gustaría saber. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Algo serio serio? No. ¿Algo serio, alegre? Sí. ¿Algo bonito, no? Sí. Sí. Acabó un fanart de eso. ¿Hace un fanart? ¿Sabes un juego que me gusta? De chips. Fanart de chips. Primero tienes que ser fan de chips para poder hacer un fanart. Esta mañana me he hecho fan. Ah, sí. ¿Te has hecho fan esta mañana? Me he hecho sub. Ya era sub, pero de otro tipo. Y ahora soy sub. Ahora eres suboficial. Suboficial. Antena subnormal. Bueno, pues voy a hacer la cabeza un caballo. Y ya está. Porque no me atrevo con más. ¿José, has vuelto? ¿Estás vivo? José, por favor, no mueras. Piden caballo en bikini. ¿Piden un caballo en bikini? Un caballo macho. Ah, requerá pedir un pingüino con smoking. Carlos, hace un caballo en tanga, pero... Pero caballo macho. ¿A qué me refiero? Vamos, que no sea una yegua. Hola. 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 Oh, que se le vea... Y que se le vea, ¿no? Que se le vea el sexo. Que se le vea el sexo. Muy buenas. ¿Habes chupar conexión? Es que como viven en el mismo piso, pues entonces están ahí luchando por el ADSL. ¿Se sigue diciendo ADSL? Yo qué sé. No lo sé. No tengo ni idea. Es que me he quitado la conexión. Ya ves. Eso es porque algo has hecho. ¿Algo has hecho para que te la quite? Vale, a ver. El señor Requena. A ver. Hace un panal. Acabo de... Vale, hay cosas que es que no entiendo mucho. Porque veis... Mmm, qué rico. Dibujan un pollo minicraftiano. Todo de Minecraft. Invoquemos todos a José. José vuelve como hashtag. Ya te lo dije. Vuelve, te necesito. Te necesitan, José. Hacemos las manos al cielo por José. Me estoy imaginando a José recuperando la fuerza porque le están diciendo... Ánimo. Tú puedes. Haz al dios de la ADSL, anda. Joder. Haz a ver que ahí sí. Joder. ¿Eh? ¿Qué le parece el link a ahí sí? Ah, ostras. Pues... Vale. Supongo que yo soy el que tiene mejor conexión. Mira. Lo de personaje de Journey sí me gusta más. Pues mira. Haznos al personaje de Journey pero con color. ¿Tú querés racita? No. A mí me gusta de color. Vale, a ver. ¿Enlace de streaming o el enlace del hangout a pedido? El de streaming. Será. Quería ver solo. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a dejar el personaje de Journey. Bien. Bien. Oh, Requena. Eso está hecho. Cuando me veas por Skype y no estoy haciendo un streaming, puedes molestarme todo lo que quieras. Ya me entiendes. Eh, guiño, guiño. Codo, codo. Tío, lo que me jode de los caballos es que tienen un ojo en cada lado de la cara, ¿sabes? En plan, súper, súper alejado. Y si lo haces en tres cuartos no puedes hacerlo guiñando el ojo. Qué tragedia. Eso es una tragedia para el arte. Oh, qué rebonico. Uy. Hazle tres piernas. Falta una bufanda ahí, ¿eh? Ahí, tranquilo. Muy mal, muy mal. No, no, muy mal. José, no sé si estás bien, si estás mal. No sé si estás siquiera. Es que te veo ahí el icono, el avatar. ¿Qué le está alcanzando un rayo por el lado? No, joder, que es que estás haciendo ahí líneas curvas, más o menos. Y haces la bufandica ahí y todo. Ay, disculpe usted. Claro, hombre. Si te ordeno hacer cosas, hacelas bien, hombre. Hacelas bien. Hacelas chupi. Hazo bien. Hazo. Hazo, hazla el mazo bien. Hostia, qué mala hostia. Uy, esto es muy raro, ¿eh? A lo mejor tienes que hacer la cara un poco más grande. Yes. Chips, ¿cómo se te ocurrió la imagen de YouTube que tienes? ¿Dices el logo? Pues seguro que estaba cagando. Sí, efectivamente, estaba cagando y... Es una joya de conexión, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hola, José! Lo más divertido es que Fran tiene... Hoy acá. Hombre, pero no avises de eso. Claro, porque la ha hecho cuando le entera... José, vuelves a hacer un robot. Oh, mío. Tenemos que solucionar esto de alguna manera. Pero hoy ya no podemos. A la próxima. No provoques a José que verás. Vuelve, José. Esta gente no sabe. Y si ya ha entrado al streaming, pues acaso no... Ya la lió. Sí, ya ha entrado a liarla. ¿En abril vienes a Madrid, Raquena? Pues podemos quedar, por supuestísimo. Ah, claro, es verdad. Tú no vives, Erwin. Es verdad. Vale. Que tenía que hacer un caballo con tanga. Voy a borrar el caballo este. Esto no me gusta. ¿No te gusta? Porque a lo mejor es muy alto. No sé. A mí me parece que está guay. ¿Sabes? Pero a lo mejor... A mí no. No es lo que nos tienes acostumbrados a saber. No sé qué significa eso. Debe gustarme. No, a ver. Está guay. Pero que tú sueles hacer cosas mejores. También es verdad que tampoco hay que dejar el listón muy alto la primera vez que te ven. No hagáis caso a Alberto Núñez. Está muy mal de la olla. Bueno, si os interesa saber lo que... Yo represento a Chips. Hablemos de dinero. Si os interesa lo que hacen estos dos pringados, el robot y el que dibuja hombres con túnicas y una alfombra en la cabeza, pues os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Eso. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Es como si me lo hubieran pedido y yo hubiera dicho que no. Que la publicidad, hombre. Buah, tío. Yo pensé... Bah, me dará tiempo. Podría hacer cosas mientras estoy aquí con el streaming tal. Una mierda. Estoy más viendo los comentarios. Somos ahora mismo 19. Y... Vamos a pasar... José, ¿podemos ver tu pantalla? Sí, no. Vale. Pues aquí vemos a José que está haciendo algo un poco más realista. Y bueno, nos hablas un poco de qué es lo que has hecho tú, cómo has llegado a hacer dibujitos tan chulis. No sé, mucho tiempo libre, supongo. Mucho tiempo libre. Bueno, estos dos personajes han estudiado carreras artísticas. Y... Bueno, ¿qué opinión tenéis de la enseñanza artística en la universidad y esas cosas? No quiero comentarles. Yo ni aquí a hablar de trabajo. Qué rabia da que empieces a ir a José y de repente se le corte. ¡Ostras! Cuando habla parece de una música de Super Mario o algo. Es Daft Punk, tienes razón. Es Daft Punk. Parece que hablas con un autotool. ¿Te imaginas que de repente se nos marca una canción ahí? ¡Yeey! ¡Rueo! Vale. Tiene que ser macho, ¿no? El caballo. Hombre. Y llevar tanga. Sí, el tanga va después. Primero el caballo, después el tanga. Dicen que en Madrid es mejor que en Alicante. Las enseñanzas artísticas. Puede ser. Requena, ¿tú has hecho diseño gráfico? Pero la cuestión es que yo estudié en Alicante. Ya, ya sé. Que habéis estudiado. Un estudio en Murcia y otro en Alicante. Coño, de repente empezáis a decir cosas de vosotros. Esto tiene que surgir, hombre. Es como una cita. Claro. Os invito primero a algo, ¿no? Sí. Me dicen por ahí que Wally está en el Steam. ¿Cómo? Que están comparando a José con Wally. Ah. ¿Con Wally? Sí. Wally. ¡Joder! Mira, se ha reído. No te preocupes, José. Vas a ser el desahogo cómico del stream. Vale, vamos a ver. Y el caballo... Parece más una vaca. Mira lo que te digo. Yo voy a hacer otra cosa. Ya me he cansado. Hoy estás impaciente, ¿no? Sí. Todo voy a borrar. Sí, la verdad es que llevamos un par de días que no tenemos muchas ideas, ¿no? ¿A vosotros también os ha pasado? Bueno. Bueno, he hecho las meninas. No, sí, lo hice en su momento. En su momento, ¿no? En su siglo. Sí. Las meninas de Fran Velázquez. A ver... Chips, voy a defender el castillo de Hyrule. Pues creo que ahora está cerrado. Por aquí dice una pringada que Alicante for the win. Mira, es que tenía que ser esta, ¿eh? A ver, pero... ¿El caballo o qué? El caballo... Estoy haciendo el caballo. Pero es que empecé a hacerlo hace un rato y después me dijeron que... Después me dijo un hombre muy malo que lo hiciera con tanga. Entonces tenía que hacerlo guiñando un ojo. Entonces tenía que cambiar la postura, entonces lo borré. Ahora tengo que irme de aquí. Me voy volando. Ahora me voy del Steam y os dejo ahí. Mejor, siempre, pero mejor. Sin mí siempre. Así podéis hablar de vuestras cosas. Sin que nadie os oiga. Por aquí hay un colega que está todo el rato diciendo ¿Quién me enseña a usar Photoshop? El Photoshop no se enseña. Photoshop se coge y se destroza una y otra vez hasta aprenderlo. No se nace, se nace. El Photoshop como medio de vida. ¿Qué opináis del abandono del Photoshop en las aulas? Dios, el conflicto photoshopeño del código abierto. ¿Sabéis que han anunciado, bueno, creo que ya ha salido, el Painter Elements, en plan... Como el Photoshop Elements, que es más... Pero el de Painter. El Corel. Sí. Sí. No sé, recibí el email el otro día. O sea que entonces era, en plan, novedad. Por eso lo digo. No sé qué alianza. Dios mío, como es la napia de un caballo. Yo te voy a buscar inspiración, ¿eh? Tuvo que inspiración. Es que estoy haciéndole una nariz de vaca al caballo, pero eso parece una vaca. Tiene sentido. Ah, se me ha jodido lo de la goma. Mira, Carlos, dime qué hago. Pero, ¿querías algo serio? No. Ya no quieres nada serio. Contigo, no. ¿Por qué no haces...? ¿Por qué no haces...? Es que, tío, puedes hacer algún... ¡Hostia! No tengo ideas. Ah, venga, vale. Haz un... Haz un melón. No. Haz un melón yendo al colegio. O sea, ya solo por decirme eso... ¿Por qué? ¿Por el melón? Sí. ¿Por qué? ¿Qué problema tienes con los melones? Para melón, tú, primo. Él es racista de melones. Podemos hablar de esto. Lo veo peligroso. Tú eres responsable. Igual hay una sandía... Oye, nunca se sabe que... Que puede ser el horario para las sandías de ver YouTube. ¿Cómo le dice el alien? Dame una opinión. Por favor, dinos el final de la frase otra vez. Ha dicho de darme una opinión, ¿no? Sí. Del alien. Que no sé cómo hacerlo. Vale. Ideas para el alien. Chicos. ¿Qué están haciendo desde que recién empecé a mirarlo? Bueno, pues Fran está buscando inspiración y José está haciendo un alien, que de momento parece un payaso sin pelo, pero sonriendo. Sí, sí. Efectivamente. Y yo pues estoy intentando dibujar un caballo con tanga y guiñando un ojo. Sin éxito. Sin éxito. Efectivamente. Es que... Eso parece más un zombie, a lo mejor. Ya. Es que no quiero que parezca un zombie. Entonces hazle poco... Yo. Hazle poco... Hazle poco humanoide. He empezado rollo pollo. ¿Rollo pollo? Yo lo he entendido rollo pollo. Sí, rollo pollo. Como con aletas así... En plan un gallo mutante. Oye, pues a lo mejor sí. Un alienígena que puede volar y salir de la atmósfera de su planeta. ¿Cómo hay por el espacio? Pues porque puede resistir en el vacío. No. Esa es la sensación. ¿Cómo que es imposible? Hasta que vengan los aliens con alas de pollo del espacio y te maten. A mí me salvarán. A Fran le salvarán porque es amigo de los pollos. Dicen un alien con traje y un predator con vestido. Dice... Alberto Núñez pregunta que si estudiáis arquitectura. Soy arquitectón. Sois mala gente, ¿eh? ¿Yo no? Sí. ¿No lo he dicho? Sí, lo sois todos. Porque vivís juntos entonces ya sois cómplice. Es como en la GTA que te subes al coche de alguien y ya sois cómplices. Eso sí ha sido la vida. Sí. Dios mío, es que el caballo es horrible. Es horrible. ¿Qué caballo más horrible? Horrible. ¿Ha dicho que es horrible? Vamos con los hombros. Bueno, aquí como si yo tuviera para tener un caballo, ¿sabes? Y lo bien que iría yo en caballo a clase. La parco ahí al lado de la escuela. Que se ponga a cagar en la calle. De vez en cuando le saco un poco de... Lo que quieres es cagar tú en la calle y echar la culpa al caballo. Sería buenísimo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? La señora limpieza el portal de al lado, ¿sabes? Saliendo con el cubo a la fregona y... ¡A la puta! ¿Qué me atarpete? A Dalín le queda mejor sombrero de paja y bastón, dicen. No. A ver, un Dalín con tanga. Aquí están haciendo un pequeño brainstorming. Vamos a ver qué tienen por ahí. Que tenga orejas de osito. Lo pensaré. Lo pensaré. Eso es un no me interesa. Me pone a cagando en la calle, por supuesto. Ese es mi ideal de vida. Un caballo cagando en la calle y esperándome. Mi tío iba en caballo a la escuela. Pero tu tío, ¿cuántos siglos tiene? Vale, mejor. ¿Eh? Qué ofensivo. Qué ofensivo, ¿por qué? Ahí hablando de los tíos de la gente. ¿Qué pasa? ¿Y si tiene un tío que es como los inmortales, que vive siglos? Por eso pregunto. Imagínate, nunca se sabe. Podría estar viendo una sandía inmortal. Un chips con tanga. Muy bien. O sea, eso es lo que queréis. Verme muerto al lado de un tío con un revólver impuro. Que sea una origen de la naturaleza. The fuck is that. Pecaloín. ¿Qué has fumado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una origen de la naturaleza? Pues tú. Ay... Vale, tenía que ser macho el caballo, ¿no? A las escuelas rurales se va a caballo a la escuela chips. Pero... ¿Dices a las escuelas en el pueblo o es que hay escuelas que son escuelas rural? ¿Sabes cómo lo de las casas rurales? En plan, casa de pueblo. Tú es que igual eres un chico de ciudad, esos... Sí, vosotros que sois de pueblo. ¿Alguna vez habéis ido en caballo a la escuela? En mula. En mula. En mula. Mi mula se llamaba Chips. Sí. Y subía vídeos a YouTube. No. No. No perdía el tiempo a esas cosas. 10 euros a que Chips no me saluda. Pero no sé quién te los va a pagar. Efectivamente, casi todo tiene tanga en estos planetas. Vale, vamos a ver qué está haciendo este hombre porque parece que ha empezado a hacer cosas. Ah, a ver, dibujitos re bonicos. No puede subir de lo bonito. Por eso me alejo de ti. Por eso intenta subir de mí. Chips, tendrías que vivir en Latinoamérica para entender eso. Joder, pues vaya... Menudo precio. Irme de casa tan lejos para solo entender eso. Lejos de mí. Lejos de ti. Vale, bueno. ¿Qué estás dibujando tú, Fran? Yo qué sé. Se explica por sí mismo, vale. Una señorita. ¿Una señorita? ¿Tiene parraja? ¿Tiene parraja? ¿Por qué lo dices? No sé, a lo mejor está disponible para mi capacha. Qué grotesco. Qué grotesco lo que te ha pasado por la cabeza. Debería irme de aquí. Oh, Dios mío. ¿Por qué intentas subir de lo bonito? Va, tío. O para visitarnos capas, ¿qué te vas? ¿Qué es lo de capas? Capaz. Ah, no. ¿En serio? Supongo. Hay campos, pero capas que no es igual. ¿Sabes? Eso es lo que me raya. No sé. A lo mejor se ha... Se ha escrito ahí alguna letra mal. Qué bonito. ¿Eso qué es? ¿Un ojo o un pezón? Qué paciencia. Al final vas a seguir con la idea del pollo, José. Más o menos. Más o menos. ¿Nos haces algún spoiler? Yo creo que algo así, ¿no? Sí. Sí. Lo que no sé es... Bueno, así en el boceto no sé dónde tiene la cabezota. Este. Es eso, ¿no? Vale. Repasar los ojos y tiene aquí abajo. No sé. Es verdad, tío. Ese es un marine del StarCraft, pero sin armadura. Podría ser. Luego le pones fanart. Chipsle, tu móvil. Mi móvil creo que ha muerto. Mi móvil ha muerto. Mi móvil ha muerto. Mi móvil ha muerto. Mi móvil. Mi móvil ha muerto. A ver. El móvil que no echas cuenta. Bueno, el Alberto este. Vale, pues os voy a enseñar más o menos lo que voy haciendo yo. Que estoy dándole protagonismo a estos. Puede ser. Tienes que dejar espacio a los maestros. A los maestros. Sí, la verdad es que más experiencia que yo tenéis... Maestros ya es otra cosa. Ah, tío. Se me ha fastidiado lo de reconocer... Este programa está muy bien en MyPaint, pero tiene un problema. Es que de vez en cuando deja de interpretarlo de... Que si le das la vuelta al stylus, pues... Lo interpreta como borrador. ¿Usas esto? ¿Eh? Yo lo uso. Por eso no lo uso nadie. Yo lo uso siempre. Dios. Así te va. Así te va. Será posible. ¿Entonces no lo habéis usado nunca? Que se me vuelve muy bien. Si invoquemos al móvil de chips, hacemos todos los cargadores. Chips, mira los SMS de Keka. ¿Tú crees que me va a enviar SMS con lo que cuesta? El WhatsApp es gratis. Bueno, no realmente. Primero, José, ahora el móvil. El mundo está muriendo gradualmente. ¿Pasa? No, que tú has estado muriendo. Ah, ya. Y como mi móvil ha muerto, pues que va en cadena. A ver... ¿Cómo hago un caballo humanizado que parezca un caballo de verdad? Al final está teniendo la pose de la vaca. Sí, sexy postura del caballo, por supuesto. Chips, ¿cuándo sueles dinujar? Pues dinujar pocas veces. Dinojar pocas veces. Y lo que querías decir, pues no mucho. Porque últimamente estamos con algunos deberillos y últimamente también me voy con Silke acá bastante tiempo por las tardes. Y termino sin hacer nada. Soy un procrastinator. ¿Y vosotros qué? ¿Cuánto tiempo dibujáis vosotros cada día? Yo, todo el control. ¿Y vosotros qué? Pero decirlo al menos de uno en uno, por favor. Así os entenderemos. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas. ¿Durbes dibujando? Por supuesto. Tú no. Deberías. ¿Y tú, José? Pues... ¿Tú el tiempo que puedo? ¿Tú el tiempo que puedes? Aproximadamente, ¿no? Depende. Ya no sé. Eso es bueno. Sí, es que me he equivocado. Hombre, lo supongo. Si el caballo lo haces con tanga, por Dios que lleve un billete del dólar. La verdad es que sí. Todo el mundo lo desea. Hasta el caballo desea el billete del dólar. ¿Y cómo hago un tanga súper apretado? Marcando paquetazo. Sí, pero... Claro, por arriba no tendría que verse el súper apretado. Tenía que ser por abajo. En plan de... O que se puede ver por ahí. Caballo cebra. Yo no he dibujado desde las navidades y me siento mal conmigo mismo, dice Requena. Es un colega de Alicante. Candy Sue dice que cuando está inspirada, dibuja durante una horita. Pues ya más que tú, Carlos. Alexis Jiménez durante tres. Ya más que tú, claro, y nunca podré superarte esas 24 horas. Eres tan poderoso. De tu envidia no hace mi fama. Podrá igualar mientras nunca esperas. Más que dibujar, pintar, dice Candy Sue. O Candy Sue, como se diga. ¿Qué otras artes sabes hacer? Masaje lógico. ¿Qué otras artes sabéis hacer? A ver. Sexy, chicos. Descúbrelo tú mismo. Eso... ¿Qué enlace voy a tener que poner de ti? ¿Es de alguna página de arte o es de otro tipo de páginas? No tendrás partner en Chaturbate o en Pornotube. El Pornotube, tío. Tú subes vídeos a Pornotube, ¿verdad? Sí. Speed painting. De pollos. Vale. A ver. Yo estuve durmiendo un día entero. ¿What? ¿Se puede dormir tanto? Sí, yo una vez también he conseguido un día entero. Conseguí, como voy a... Sé que se lo propuso. Le saltó el logro. Sí. Te despertó el sonido, ¿no? Del logro. No, lo mejor es cuando piensa que está muerto. ¿En serio? Sí. Ya había tres viejas a tu lado, ¿no? Haciendo calceta y diciendo ¡Ay, qué buena persona que era el niño! ¿No habéis tenido nunca... En plan de que se muere un pariente en el pueblo y van todas las viejas vecinas del pueblo que apenas hablan con la familia y eso, pero van ahí a velar. Encima que tiene un detalle, la señora. Pero... Joder, tío. Es en plan... Van ahí pa' marujear. La cosa es quejarse. Por supuesto. Chips, ¿qué clase de música sueles escuchar? La que tengo en la cabeza. No suelo... No suelo escuchar mucha música. Cantando de bañanas. Cuando tengo un ataque de pánico me pongo el canto de bañanas. ¡No, por favor! Canto de bañanas, canto de bañanas. Y empiezo a jadear ahí. ¡Ah, por favor! Relaja. Relaja la raja, bro. Que te citas. Canto de bañanas, canto de bañanas. Oh, me siento mejor. Vale, a ver. Esto, ahí. Vale, vamos a ver qué es lo que hace Franito. Haces arrugas de ropa. Estás haciendo deberes. Un pollón. Creo que estamos perdiendo a José. El José. ¿Sabes qué? El caballo al final va a parecer un furry. Hijo de él. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Candy Sue te está haciendo un interrogatorio. ¿Te gusta Tomb Raider? Tomb Raider, sí. Me gusta. El último Tomb Raider me mola. Sé que hay mucha gente que dice Es que Lara Croft era una tía súper mega chula que iba ahí. Pero si está mejor ahora. Claro, ahora mola más. Ahora es así. Chip sabe cantar en balleno. Así tú le dabas conciertos a Willy. ¿A qué Willy? ¿La ballena? ¿En serio? ¿La orca? Una orca. Claro, pero la orca es una ballena asesina, pero por llamarse orca no es ballena. ¿Las orcas son ballenas? ¿Las ballenas son orcas? ¿Todas las ballenas son orcas o todas las orcas son ballenas? Cuídate, anda. Cuidado, te hago pensar y ya. Nadie se atreve a dibujar un predator. Hombre, que no. Por eso más tarde aprendí a saltar ese muro de piedras. Sí, yo enseñé a Willy a saltar muros de piedra. Spoiler. Luego se abrió un canal en YouTube y cambió mucho. Se hizo humano y eso. Pero tampoco hay mucha diferencia. Me gustaba más con la voz aguda. Tu alien va pareciendo un alien mucho. Un rollo así. Bueno, supongo que luego lo cambiaré. Voy a empezar ya con el color. Me estoy rayando el dibujo. Está Chachi Piruli. Juan Pelotilla. Aquí la gente se habla de ti, ¿eh? ¿Eh? Yo tenía que hacerme famoso. Has venido aquí a hacerte famoso. Yo quiero que hable de mi libro. Pues si no habéis querido ni daros a conocer. No habéis dicho ni siquiera de dónde venís. Las cosas fluyen. Si sois ilustradores o hacéis escultura o hacéis solo pollos. Yo pollos. Te lo hace pollos y tú haces cascos, José. Y ya está. Mira que José te va a pegar, ¿eh? Cuando le repites la misma broma tres veces. Sí. Es como Vladimirí, ¿sabes? Si te vas al espejo y repites la misma broma tres veces, aparece José y te pega. Bueno, al final sí conmigo pegar. Al final va a ser verdad. Sí. Bueno, pero es que hay que buscar la siguiente broma. ¿Hay versión porno de eso? Ah, no. Que se haya atado. Ah, tío. Ninguno dibujará una patata tan bien. Eh, Fran, espérate la boca porque al final no es que te tengo mi acento. Mostras, es verdad. Sí, prende fuego a la casa. Sí. No, no me molió. Si de repente oímos un clank, pues ya sabéis qué es lo que ha pasado. Esto, amigo de Symfony, sí, somos colegas. Somos colegas de Symfony, yo. Premo. ¿Por qué me preguntas dos veces las cosas? Por favor, no pongas las cosas dos veces. Si no lo he podido leer, es muy probable que no lo vuelva a leer. ¿Lo pillas, eh? ¿Lo pillas? Un alien cadu. Dicen que el casco, la cabeza... Vamos, que parece un cabutops. Pues sí. Tiene ahí un rollito por la cabeza, ¿no? Por la forma de boomerang. Yo ya no sé si estos son billetes o es que tiene un alien dentro del tanga. ¿Eso es el móvil o te voy a crecer de verme? Efectivamente, esa es la preocupación que tengo ahora mismo. ¡Ay, el móvil! ¡Ay! Bueno, sí que Keka tiene mucha razón. A ver, que miro. A ver... ¡Ah, hostia! Vale, vale, vale. Ya lo he leído, Keka. Ahora no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, ya ha resucitado el móvil. Bien, nada. Ya está. Todo es diciendo que mire el móvil, por Dios. Pero, ¿por qué no? Porque me había escrito Rebeca y, claro, pues, querían que miras el móvil. O sea, que le daban que voy a leerlo ahí en plan... En plan malujete. Trae pan. Trae el pan. Trae el pan. ¿Vas a darle color, Fran? Sí. ¿Pero hoy? Pues no lo sé. Quiero verlo con color. Es que es como si estuviera viendo dibujos animados. José, ¿cómo eliges esos colores? No te estoy echando la bronca, te estoy preguntando. Ah, vale. Intento entrar en tu cabeza. Porque todos dicen lo mismo, tío. Porque se lo ha dado verdad. Yo cuando... Me he visto unos cuantos tutoriales en plan de... Nada, los colores los elijo lo que me parece bien. Digo, tío, ¿cómo puedes decir eso? En plan iluminación de tal sitio. No sé, yo es que soy muy técnico a la hora de pensar en esas cosas. Demasiado. A lo mejor debería dejar de pensar en esas cosas así. En caballos en tanga. Caballos en tanga, en realidad, no estoy pensando mucho en el caballo en tanga, ¿eh? Lo estoy haciendo medio automático. Vale. Oh, azul sí, queca. Bueno, os voy enseñando el caballo en tanga. El caballo en tanga os quiere, chicos. Vale, ya está subido el streaming de Silkeka, con todo el amor. Ha hecho un streaming de Pokémon. ¿Tú no tenías el Pokémon, Fran? Sí. Yo también. ¿Tú también? Claro. Creía que solo le tenía uno. ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis jugado mucho? No. Lo tengo un poco aparcado. Tengo tres medallas en un mes. Pero lo habéis podido probar y eso. Yo voy por... Cuando... Bueno. No digo nada. A lo mejor hago yo. Por Dios. Que es Zafiru... Zafiro... ¿Cómo era? Alfa, Rubí y Zafiro Omega. Sí. Pero se supone que son remakes, ¿no? La historia es lo mismo y además es un Pokémon, por Dios. Voy por la... Voy por cuando el malo te ataca, ¿sabes? No, no digas. Yo no quiero saberlo. Ay, que no quiero spoiler. Pues no, porque ese era lo único que me faltaba por pasarme de los originales. Ah, o sea, tú vas en plan Freak con los Pokémon. Sí, he jugado todo menos a ese. Ostras. ¿Y qué tal... ¿Se diferencia mucho con el X y el Y? Que son los que tienen ya... No. No, ¿verdad? Pero al menos está mejorado. Como que mejorado. Parecía que tenías más cosas que hacer. Porque yo recuerdo que el X y el Y... Era un poco ir a piñón y ya está. No, hombre. No sé, yo recuerdo que me lo pasé muy rápido. Y luego ya perdí todo el interés. No eres un verdadero maestro de Pokémon. Lo que se suele decir... No eres lo suficientemente friki de Pokémon, ¿no? No eres lo suficientemente hombre. Oye, 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 el rito de... El rito de la hombría. Exacto. Pokémon, ¿qué queréis saber? Es verdad. Requena es friki de Pokémon de verdad. La señora Isis dice que se diferencia, ¿eh? Me está estimando. Sí, vamos. Ella que ha jugado a... A ese y al otro. Y ya está. Me hace gracia porque Isis está formando parte de la conversación de vez en cuando, cuando podría haber estado ahí, tan tranquila. Haciendo otras cosas sin tener que meterse a compartir pantalla, ¿sabes? Simplemente estando ahí. Y cuando le apeteciese decir, pues sí que se diferencia, porque yo he visto tal y... Creo que si repetimos la misma broma con ella más veces, seguro que también termina pasando como con José. I'm sorry. ¿Sabes lo de...? Te ignoro. ¿Lo de morir? Perdona, he jugado a más, ¿eh? No, que me da vergüenza, pero por Dios, mira lo que estamos haciendo. No hay nada de lo que avergonzarse. Además la gente, esta gente es gente de bien. Menos Alberto Núñez, que no sé por qué se ha metido en esto, que es mala gente. Se dedica a hacer fechorías. Dice que os va a matar. A mí no. ¿A quién va a matar? Y Alberto Núñez no se ha ido. Dice, putos Pokémon. ¿Tips, jugarás el nuevo Tomb Raider que saldrá este año? No. ¿Saldría este año? Sí. Y no vas a jugar. Sí que jugaré. ¿Por qué no voy a jugar? A ver. ¿Por qué entre Xbox? ¿Eres exclusivo de Xbox personal o en algún tiempo? Está la vuelta exclusivo, sí. Claro. Es temporal. Claro, pero igual tarda más y sale el año que viene. Ah, bueno. ¿Cómo será si lo vas a jugar? Este año, ¿no? ¿Lo vas a jugar este año? Puede. Ay, amigo, amigo. Dice Isis que a mí no me va a matar. Vale, voy a volver a poner lo vuestro, por ejemplo. Ojo se va bastante avanzado con los colores. ¿La brochita que tienes, que estás usando, es personal? ¿La has hecho tú o la has pillado de algún lado? No. La pillé hace años, no sé dónde. Sí. ¿Alguna mezcla de pinceles que no sonido? No, en serio. Te lo puedo pasar si quieres. Están chulos. Lo que pasa es que al final siempre es un colores. Sobre todo el que has usado para el fondo, en plan los azules y eso, mezcla muy guay. ¿Eso es por el pincel o es por los ajustes? No, por el pincel. Pues mola mucho. Porque parece como si estuvieras mezclando pastel. Sí, ese es el rollo. Sí, mola un montón. A ver... Alberto Lúñiz dice que se le ha pegado y se ha puesto a dibujar y todo. Vamos a ver lo que hace Farnito. Farnito está haciendo trampas con el color. Nunca hagáis eso. Es de gente mala. Es de janta mala usar el color saturación. Eso es de gente que no sabe dibujar. Es malo. No es arte. Lo siento, Farn. Vas a tener que abandonar la sala. A ver si te va a matar. ¿A mí? ¿Me vas a matar a mí? Hola, Chips. Creo que llego bastante tarde. Pues sí, porque llevamos bastante tiempo y a lo mejor nos tenemos que marchar. En poco. Bueno, yo en cuanto a esto se canse, yo me piro. ¿Y si no me canso? Si no te cansas, pues te dejo ahí solo. Vas a hacer el show de Farn. Pues seguro que consigo más gente. Oh, oh. Te veo ahí repartiendo pancetos por la calle. No me hace falta. Mi carisma lo conquista. Mi carisma les hace saber de esto, aunque no aparezca pulsita en ningún lado. Por supuesto. Por supuesto. Vale, Agensis ProGamer se va a cagar. Ah, gracias por la información. Sí, gracias. Para que lo dice a mí también. Scorpio dice, excreta bien, Agensis. Qué fino, Liz. Es que domine el lenguaje. Excreta, ¿eh? Qué fin. Este es de los que dicen, me voy a miccionar. Ay, qué bonito el mundo. A mí cuando me dice Gerón, no, no, miccionar. Dije, ¿what? ¿Y eso lo hizo alguien? Pues tú quieres llamar a decir. Perdón, de Gran Ciudad. De Gran Ciudad. Soy de Ciudad Capital. ¿Tengo pezones o caballo? Sí, ¿por qué no? Pezones is good. Requena se va a matar orcos un rato a Mordor. Ah, sí, por supuesto que te apunta. Sí, sí. Yo te invito a las Hangouts. Eres muy bienvenido, Requena. Siempre que quieras. Además, como esto es uno estudiado en Alicante y otro dice que ha estudiado en Murcia, pues seguro que a alguno le tendrá las cosas en común. Chip, saludos desde Noruega. ¿En serio? ¿En serio estás en Noruega? Dulce Isis se agarra, ¿vale? ¿Quién es esa? No sé. Bueno, pues la se agarra, esta. Pues dice que pezones rosas. Le da graciosa y toda la tonta. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no te metes Isis para meter cizaña? Es que es lo que mola. Ey, esos verdes me molan mucho. Claro, ahora sí. ¿De quién estás hablando? De tu maga. Ah. ¿Por qué? No sé. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes atacado? Me siento sexy. Cuéntame. ¿Tienes pesadillas? Sí. ¿Tienes pesadillas? ¿Con Sackboys de cuadros? Con chips. Con chips. ¿Tienes pesadillas con Sackboys de cuadros? Que te conozco. ¿De cuadros? Ah, vale, sí. Sackboys de cuadros, tío. ¿Habéis terminado un grab? Estamos haciendo un... En clase, estamos haciendo todo... No lo recuerdes. ¿No lo digo? ¿No lo puedo decir o qué? No, no quiero recordar eso. Pero si va a quedar súper chulo. Ah, vale. Venga, vale. Venga, vale, porque no puedo censurarte. Vale, pues estamos haciendo un modelado de un Sackboy en 3D Studio Max. Entonces, hemos hecho el modelado básico y luego cada uno hemos hecho accesorios, en plan le hemos disfrazado. Y estamos preparando las texturas. Y para hacer las texturas es como que un dolor mortal, porque tienes que preparar mucha... O sea, tienes que deshacer toda la malla, ¿sabéis? El modelado tiene un montón de polígonos, pero los polígonos los tienes como que extender sobre un panel, ¿vale? Y tiene que estar todo ahí... ¡Ay, qué mortal! Entonces, pues estamos un poco aburridillos, en plan... Bien, y ahora conseguís este vértice. ¿Y ahora veis esta zona? Pues tenemos que sacarle, darle a este botón. ¿Y veis cómo pasa así? Pues no, así no hay que hacerlo. Ahora hay que darle aquí. Y entonces, pues nos morimos un poco bastante. Pero ya verás cuando empecemos a pintar las texturas. A mí me gusta. Pintar las texturas me va a molar. Yo lo odio. Bueno, pues ya sabemos un trabajo que no va a hacer José. Claro, porque se puede permitir elegir. Claro. Efectivamente. Como vive en una mansión... No, yo soy libre de elegir lo que quiera. Claro. Entonces, tiene opciones. Entonces, pues se le elige. Libre de morir en la calle. Claro. O muerto, claro. Perdona, aquí tiene un barco, ¿eh? Aquí tiene un barco. Tiene un barco y furcias. Y casinos. No, los casinos no. Los casinos creo que los estabas construyendo, ¿no? No te digo bien. ¿Alguien ha dado palmas? No. Vale. Mi abuela no me deja escuchar porque grita hablando. Por Dios. ¿Quién grita? ¿Tú? No, eso lo dice Pandicornio. Que su abuela grita. Que si voy a ir a la Madrid Games Week. Ya fuimos a la anterior. No sé si iremos. Pero en un principio, sí. ¿Vosotros vais a ir? No lo sé. Porque seguramente me deporten. Te deportarán a... A tu planeta. No quiero. ¿Esa es otra? ¿Os pensáis quedar en Madrid? ¿O os vais a volver a... A casa cuando acabéis los estudios aquí? Ojalá pueda quedarme. ¿Para qué? Para criticarnos, ¿no? Ahí en plan de... No, pues que si es de la Capi. Exacto. O critico por envidia, en realidad. Por envidia. En el fondo yo quiero ser de la Capi. Quiero decir... Es que... Y mazo. Yo soy de la Capi. Sí, eres más de la Capi que yo. Te conocerás Madrid mejor que yo. Ahí dice, no, porque estoy 24 horas dibujando. Entonces no puedo mirar Madrid. Sí que puedo. Me das mensajes contradictorios. No pienses mucho. Claro, no pienses. Actúa. Esa es la filosofía de los de artes, ¿no? Todo el rato hay artes. No pienses. Es un artista. Pon los colores que te sienten bien. Lo que te diga tu alma. Pecaolín dice, Chips, no me han caído bien. Un follow, me desuscribo, bla, bla, bla. No te sé ironía. No te sé ironía. Me han caído bien. Qué fuerte, tío. ¿Le habéis caído bien a alguien? Por fin tengo un amigo. Yo he venido aquí a hacer amigos. A buscar esposas. ¿Quién quiere casarse con mi compañero de clase? Yo estaba viendo antes de esto. ¿Por qué me estoy perdiendo ese programa? Tío, pero... ¿Tú ves muchos programas de esos raros de la tele? No, no. Es el único programa... Lo juro que es el único programa de ese estilo que me gusta. Pero como evitan los vídeos, que siempre hacen cortes para dejar mal a los concursantes... Joder, no mientas. ¿Te miento en qué? Confiésalo. Dinos la verdad. No voy a decir nada. Solo diré no mientas. Creo que estamos... Estamos descubriendo una parte muy macabra de José. Le gusta a este, Teban. Solo diré eso. Sí, vamos. Me encanta. Bueno, yo dice de que no sé de qué están hablando. A ver... Hola, Lucy, por tercera vez. Ha vuelto a trazar a trepecer, ¿no, Lucía? Oh. Lucía Cejas, que no sé por qué... Espero que sea un mote. Porque... Porque no... El apellido es muy gracioso. Ahí ríéndote de tus seguidores. ¡Qué vergüenza! No me estoy riendo. ¡Qué vergüenza! Legalmente, legalmente, legalmente es solo una broma. Legalmente yo lo creí y yo puedo destruirlos. Sí, te imaginas. Te imaginas. Pues, ¿cuántos suscriptores tienes? Ah, pues ya llevo hechos. Cien mil. Dentro de poco conquistaré Lisboa. Pues sí, seguro que usas bots. Sí, efectivamente. Yo uso bots y por eso puedo... Usa a José. 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 José, no te chives, José. Sí, sí. Que... Que... Bueno, nada. Que tú no eres un bot, ¿verdad? Uy. Ostras. Hemos dicho las palabras mágicas. Activate. Es como los agentes estos. El de Doctor Who. Yo no he visto Doctor Who. Solo he visto un capítulo de cuando lo han rehecho. He visto el capítulo del de los maniquíes. Que es el primero, creo, el piloto. Me rayó un poco. No lo pillé. No sé, no sabía si era de broma o si iba en serio. Pues una mezcla. Una mezcla, ¿no? Es como irónico. Pues sí. No sé. Es que es así la serie y la gracia, ¿no? No lo sé. Lo que te digo, que yo solví el piloto y entonces no supe si iba en serio o si era más. No pretende ser ahí súper ciencia ficción. Claro, pero el rollo... El rollo súper sesudo me rayó mucho porque era en plan de... Esto parece que es ciencia ficción que han intentado y no han podido. Pero es mucho mejor que la mayoría de ciencia ficción, hombre. Seguramente, pero a lo mejor lo que raya es eso. Que es una serie que está tan cuidada, porque yo vi mucho, 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 mucho presupuesto. Bueno, no mucho a lo bestia. Pero sí que vi que estaba todo muy cuidado. La fotografía además estaba muy cuidada. No es algo que se suele ver en comedia. Y vi ahí eso, en plan, argumento de serie Z, de ciencia ficción. Sí, es al revés. El presupuesto es regular y los argumentos son lo mejor que tiene. Pero, tío, lo de los maniquíes era un poco... No sé. A lo mejor es como los animes, ¿no? En plan de... No, es que tienes que ver cinco capítulos para engancharte. Hombre, no sé. No sabes. ¿Tú cuántos necesitaraste? Yo... Uno. Solo uno. ¿A ti te mola mucho eso? Oh, Dios mío. Hemos activado a José. José Bot, prepárenme un bañero. José, ¿qué tal te van las baterías? Ha dicho algo en plan de sí, mi amo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Tengo que cambiarle el chip de... ¿Lo pillas? Tengo que cambiarle el chip de idioma. De lenguaje. Yo seré lo poco peor. Y eso sí se lo entiende. Eso sí se lo entiende al cabrón. Porque es el verdadero José. Sí. Así es como se le vuelve a atraer a la vida. Soltando un... Soltando una mierda chiste. Vale. Pues bueno, esto es mi Nintendo de caballo. Con tanga. Bueno, pues esto es lo que he hecho yo. Esto es lo que he hecho yo, amigos. Amigos de YouTube. No me enojaré con chips. ¿Por qué? Ah, por lo de... Lucía Cejas dice que no se van a enojar conmigo. No te interesa la suerte. Los noruegos se flipan si les hablo en español. ¿Qué pasa? ¿Que les gusta el acento? Saludos desde Chile, chips. Guau, desde Chile. Estás todavía de día y... Súper feliz, ¿verdad? Ay, pobre. A veces en el colegio se burlan de mi apellido. Estoy acostumbrada. Pero burlarse, ¿no? Es como... Es que es muy curioso. Lo encuentras y dices... Pues no suelo ver a gente que se apellide cejas. Lo han descubierto rápido, José. Huye y no mires atrás. ¿Cómo no has visto Doctor Who? Pues no he visto Doctor Who. No. I'm sorry. Si el caballo tiene sostén, ya no es un macho. Pierde todo el swag. Vale. Es verdad, José necesita cagar y no lo dejan. Pobre cito. Me limito a comentar lo que dicen por aquí. Eso es lo que han dicho, José. Todo el mundo me necesita cagar, no sé. Todo el mundo tiene que vaciar. Hello my paint. What? ¿En serio? Estoy mirando las... Estas. ¿Has entendido? Pues ya está. Nada. Totalmente nada. Por eso estén. Vamos a volver por aquí. José, ¿cómo lo llevas? Bueno. Estando... Terminando el color más. Luego a partir de ahí empiezas a retocar, ¿no? Claro. Es para llevar una idea del color. Pero a lo mejor no tiene nada que ver. Claro, o sea, primero le das ahí en plan de... Que se vea en color. Sí, para tener una idea de color que usan. Y si te gusta o no, ¿no? Claro. Y retocarlo. Vale. Así aprendo. Así aprendo algo. Mira. Eso me lo llevo yo a la tumba ya. El MyPaint este tiene cosas muy interesantes, pero hay problemas de... Problemas de... No sé, de performance, vamos, de... ¿Cómo sería? De ejecuciones. Que en español nunca he oído a nadie decir que tiene fallos de ese rollo. ¡Jo! Jopelines. Jopetas. ¿Alguna vez se ha reído un niño así? No. Menos mal que no lo han hecho. Menos mal que no lo han hecho porque entonces el niño estaría ya traumatizado, ¿no? ¿Quieres a reírte en su cara? ¿Cómo se ha reído el niño? El niño. Vale, a ver qué dicen por aquí. Lo que quieren los noruegos saber son tacos españoles para decírselo a la profe de química y que no se entera. Interesante. O sea, los noruegos nos quieren por los insultos. Apuntadlo, chicos. ¿Ah, sí? ¿Nosotros queremos a los noruegos para insultarles o para enseñarles insultos? Para que nos enseñen insultos. ¿Cómo se dice muerte? Es que, jolines, los insultos. Yo no puedo decir insultos. Puta. Esto que yo no puedo decir, esas cosas que le preguntas al noruego cómo se dice... ¿Cómo será un insulto en noruego? Además te debes de atragantar, ¿no? Porque tiene unos vocablos muy raros. O sea, en plan... O esos son otros. Yo sé que por ahí, por el norte de Europa... O suenan así. Suena eso, ¿verdad? Claro. Claro. Todo tiene sentido. Si no has visto Doctor Who, ¿cómo pretendes enfrentarte a un ángel lloran si alguno se te cruza? Es verdad. Pues no sé, riéndome. Tienes que mirarles a los ojos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Ahora me he quedado con las... Ya no creo en la serie, ya sé lo que pasa. Porque si parpadea te revientan. No, te llevan a otra dimensión. Al pasado. Los ángeles llorones. Yes. Necompa. Necompa. Se dice... Ya empiezan a poner citas. Yo no puedo decir insultos, puta. Chips 2015. Vale. Al menos ya sabéis en qué año vivís. Es que la última cita que hay es de 2014, si no me equivoco. A ver, si... Resigning your cheese for the win. Muchas gracias. Es la actuación de mi vida. Se parece a Lara Croft en versión hombre. Tu tío este. ¿Cómo lo llamas? Claro. Yo creo que no. ¿Claro? ¿En serio? ¿Claro? Claro. Lara Croft. ¿Te he entendido? Claro, tío. Lara Croft. Dios. ¿Cómo se llamaba el padre Lara Croft? Claro. Vale. A ver, que me he ido para arriba en los comentarios. Chips, he excretado, cagado y misionado. Gracias por la información. Franito. ¿Estás dándole voluminico? Se intenta. Se intenta, molón. Te queda muy bonito, muy suave. Eso parece terciopelo, si te das cuenta. ¿Es tu intención o te ha salido accidentalmente? Sí, era mi intención. Vale. No, pero fíjate, sobre todo en la manga que tienes a la derecha, parece el terciopelo este. No sé si es terciopelo realmente o tiene otro nombre el tejido, pero no sé si lo pillas. Es que está todo muy oscuro y un brillo muy, 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 muy poco luminoso. Sí, sí. Creo que por contraste parece que queda muy chuli. Pues sí, era muy intencionado, sí, sí. Sí, 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 sí. Por supuesto. Yo nunca dejo nada a la faz. Sí, efectivamente. Venías con una idea muy clara de lo que ibas a hacer. Sí, sí. Y te has mantenido siempre... Fiel. Fiel a tu propósito. Ole, ole, ole. Ya no queda gente así, ¿eh? Necesitamos gente así. Os estáis extinguiendo. Tenemos que protegerte. Ves, no como José, que José ya va ahí en plan que no tiene ni idea. Va en plan de, va, pues esto, pues hago un hombre. Pff, ¿por qué? Da igual. En verdad sí que es así. ¿En serio? ¿En serio? Dibujáis en plan de, va, pues hago aquí esto y aquí esto. Que me den, ¿no? Sí, lo vi son. Muchas gracias bien. Joder, yo cuando garabateo, no pienso, pero... Bueno, la mayor parte de la PC no pienso, pero quiero decir, a la hora de dibujar y buscar una idea para un dibujo, intento pensarla. Sí, luego te lleva más tiempo llorando que otra cosa. Es que no me sale. Porque no me sale. ¿Así? Más o menos. ¿Hay matices o es así directamente? Así siempre. Sí, vale. No. Como el niño. Pero es una risa que puede interpretarse. Tiene muchas lecturas. Es una interpretación muy rica en matices. Sí, tú me lo dices. Yo siempre lo digo. Vale. Entonces, por ejemplo, le he dado un color cutre. Entonces, si no me gusta, ¿qué hago con él ahora? Pinto encima. Y que le den. O la borras. Qué flojera borrar ahora. Qué flojera. Voy a hacer un caballo color un poco más adorable. Ole, está volviendo a nevar, pero tú estás en Noruega. Eso no... Chips no piensa. Como hashtag. Bien. El padre de Lara era Richard Croft. ¿Eso es verdad? Chips, deja de mirar a los demás y termina el tuyo. No, no. Mira los demás, hombre. Estamos ahora mismo viendo el de José. Que está ahí dándole duro. Sin malinterprete. Te mando colores. No me convencen. No te convencen los colores. El rollo así está en un desierto, ¿no? Sí. Por eso tienes tantos tonos cálidos. Sí, pero... Pero parece más un atardecer. ¿Qué pasa? ¿Has visto mi dibujo? No. Ah. Es mía. ¿Por qué? Yo lo veo bonito. Yo creo que voy a empezar otro. Aunque tarde. Ya son las 12. Yo tengo que madrugar. Sí, vosotros vivís al lado de la escuela, pero yo vivo a una hora y pico. A ver, no pensaba antes. A ver, no pensaba antes, ¿no? De nacer. A ver, te apuntaba a una escuela más cercana, ¿no? Más cutre. Pues claro. Efectivamente. ¿Te imaginas que te piden ahí, yo que sé, empadronamiento? El domicilio. Bueno, solo puedes apuntarte si vives en... Sí, es del barrio. ¿Es del barrio? De Ajud. Si vives a cinco minutos de la escuela. O se te llama Chips. No es del barrio. Mira, Alberto. Alberto Núñez es del barrio, entonces pues él lo dice. Siempre parece que se ha ido, pero luego vuelve. Sí, es como... Es como el... Es como el gato. No, bueno, es... Sí, venga, voy a decirlo así. Es como el gato. No dice nada... Hasta que de repente dices, ¿dónde se ha ido el gato? Y te salta encima. O sea, que a ti te salta encima. No, es una metáfora. ¿Seguro? Completamente seguro. Vamos. 100%. Y si no, está acabando túneles. Tenía que estar haciendo eso y no esto. ¿Qué voy a jugar a Minecraft ahora? Sí. Hasta que manezca. Hasta que manezca. ¿Pero en Minecraft o...? O en el mundo real. Porque en Minecraft antes dan menos. Que el streaming no se termine. Es que es muy tarde. Es muy tarde. Lo están pidiendo, ¿eh? Lo están pidiendo, sí, sí. Lo están diciendo, no, no, no os pidéis. No puede fallar. Dice Alberto que está dibujando y escuchándonos. Ya, ya. La cabeza. La excusa que tiene. ¿Qué estás ahí jodido porque no te gusta lo que has hecho? Yes. ¿Estás jodido porque has hecho caca? Eh, no, no literalmente. Ya, por suerte. O espero, bueno, me quedo con esa explicación y ya está. Eh, no quiero saber si es verdad o mentira. Eh, pues, el render te estaba quedando chupi. Estaba. No sé. Si sigues yo creo que va a quedar guay. Lo único es la cara. La cara sí que no sé cómo la irías a hacer. Pues igual. Guau, tío, ¿en serio? Pero con los mismos brillos. Mira, voy a hacer ahora para que te calle la boca. Va, qué miedo me das. ¿Habéis visto el dominio que tengo de la dialéctica? Le he convencido para que siga. Oh, mierda, me oye. Me pregunto si habrá gente así, ¿sabes? Yo porque lo finjo en plan de... Bueno, que lo digo en broma, que se nota. Pero habrá gente que diga esas cosas. En plan que no se dé cuenta de... ¿De qué hablas? De eso de, ¿habéis visto de qué dominio tengo de tal? Le he convencido para... ¿Habrá gente que lo haga sin darse cuenta de verdad que le están escuchando? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Haces las preguntas, hijo mío? ¿Has visto el... Joder, lo he visto por Facebook hoy, creo. Que decían... Mi mente de día. Y era... Patata, patata, tindón, tomate. No. Y mi mente de noche. Y era... ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué... ¿Por qué este planeta ha tenido que colocarse aquí, a esta distancia del sol, para darnos un apoyo sostenible a la vida, bla, 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 bla? Pues eso es lo que me pasa a mí. Pues usted no duermas. Sí, entonces, ¿cuándo madrugo? No madrugues. No vayas a clase. Verde empalmada. Empalmada, ya va. Madrugues, se queja este, ¿eh? Laura Brujo. Sí, sí, ¿eh? Está ahí todo... Chips el preguntón. Queda mejor Chips el preguntas, ¿eh? Como sugerencia. Chips el raya. En Oslo creo que es una hora menos que la de España. ¿Cómo va a estar... No, supongo que será... Oslo estará una hora después, ¿no? Será una hora más. Porque en Canarias es una hora menos, está para el otro lado. Ya, para Lucía Cejas son las 9. Sí, las 9 de la tarde, supongo. Ya de la noche, imagino. Piénsalo como concepto. No, tampoco. Empezamos a perderte, José. Estás recayendo. Tomate la medicina contra robots. La gente empieza a delirar, dice Didactador. Mira, este, José. ¿Qué envidia me tiré en el escondidor? ¿Eh, eres da-funk, Teo? Sí, soy el majito. Pues tienes que... Pues tienes que firmar un autógrafo. José. Nos van a petar el canal por copyright. No vamos a poder volver a hacer esto. Ya veis, chaval. Me acuerdo cuando los vi, veía yo... Yo de pequeño, ¿vale? Me ponía los canales de música. En vez de ver programas normales de televisión, yo veía los canales de música, un montón de videoclips. Entonces, cuando salía este, me quedaba ahí embobado. ¿Y así te has quedado? Ya se me he quedado. Me embobado toda la vida, sí. Empiezas a ser predecible. Ay, mi niño, que se me ha quedado tontico. Con el Dazpun ese. El Dazpun. Con los robots de esos que bailan. Eran bichos azules, tío. ¿Y yo qué sé? ¿No has visto nunca los videoclips? ¿Todos? No, hombre, pero los más famosos, tío. El de Harder Watch y Flatty. ¿Fasterstone? ¿Candemore? No, pero es menos huevo. ¿Candemore? ¿Candemore on the page? ¿Ese no lo has visto? Anda, como mi abuela, con el teletaxi. Chips, ¿te imaginas el calor de murte? ¿De murte? De muerte, ¿no? Supongo. ¿Calor de muerte? ¿Alguna vez habéis pasado mucho calor vosotros? ¿Cómo es que tú? ¿Calor de muerte, de verdad? Sí, aquí en Madrid. ¿Qué calor hace en agosto? Madre mía. No, yo estaba en Murcia. Yo una vez he estado en Murcia y terminé quemado. Terminé quemado. Sí, en el puto agosto. A la manga, ¿sabes? Sí. Que pega el sol, Nico. Al menos ese año pegó. Yo no sé otros años, pero pegó el sol que te morías. Y yo terminé quemado. Entré color carne y salí rosa. Rosica. Rosica. Rosica, pero rosica, rosica. Rosica. Este fue el mejor streaming. Empiezan a decir que este streaming es la caña, ¿eh? Yo no digo nada. Ven, chips, hazme famoso. ¿Eh? Hazme famoso. ¿Ahora qué hago? ¿Saco una cinta mítrica y empiezas a tomarte medidas? Como el genio, ¿no? Empiezas a... ¿De qué? Medida de la sisa. Qué vulgar. Aceptado, sí. Saliste color chicle boomer. Algo así, ¿eh? Era muy horrible. Es que ese picor... ¿Qué ha sido la única vez que fui a la playa? No, coño. Yo de pequeño iba a la playa y estaba todo el puto día al sol. De pequeño. Ay, qué tiempos aquellos. Cuando nos conocía y era feliz. Ay, sin amigos, sin nada. Ya ves. Con mi Game Boy. Qué feliz. Ay. Ya tengo que ir por ahí, ahí, con mi Nintendo 3DS. ¿La blanca o la grande? No sé cuál coger. Yo no tengo una duda, ¿eh? La duda. Olví ahí. Grande. No duermes. O blanca. Grande o blanca. ¿Dejas tú? ¿Tú, Frank, cuál? No sé, estoy igual. ¿Eres partidario de la blanca o de la grande? De la tos. De la tos. La... Vale, una cosa. La... La blanca porque la puedes personalizar, básicamente, ¿verdad? No, porque es blanca. O sea, ¿por qué es blanca? Mira. La pústula y con los botones de la pústula. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo porque en la blanca pone Nintendo y en la que tú me vas a dar, no. Se lo escribe luego con body. Claro. Con Vic. Cuando todavía no está seco del todo. Ahí está. Dinerito. Vale. Llevamos viendo a Fran un rato. José va avanzando. Se va viendo ahí el avance. Qué chupi. Bueno, os recuerdo que si queréis ver las cosas que hacen estos pringados, pues lo podéis ver en los enlaces que tenéis en la descripción. Que no, lo van a ver la gente que llega después del streaming, cuando ya está subido a YouTube. Entonces lo ven en diferido y entonces pueden ver la descripción del vídeo. Que por cierto, ahora cuando termine el streaming, pues me decís a qué queréis que vayan. Vale, porque... Alfa Cebu. Alfa Cebu. Seguramente. Le den a like, comenten y compartan. Y suscríbanse. Suscríbanse. Bueno, con darle like en el Facebook ya... Ya, no has pillado la broma. Ya, ya has pillado, sí. Anda. Anda. Qué malo eres. Eres mala gente. No sé si te lo he dicho en este streaming. Vale. Pues... Me falta la green. La green es la cresta esa. Vale, sí. Y que me ha entendido el arquerín. El arquerín. Tengo que ser un arquerín. Un arquerín, por Dios. ¿Cómo es? Bueno, pues eso. Un arquerín. No hagamos preguntas. Hay cosas que hay que dejar en la imaginación. Ya. Eso es lo que te dicen las chicas con las chicas que te ligas, ¿no? No. Me esperaba alguna terminación de frase, ¿vale? He dicho no. Y ya está. Por eso que me esperaba no, tal y bla, bla, bla. ¿Sabes? Alguna guindilla. No, porque es tanto, jiji. Sí, efectivamente. Me esperaba algo tan maduro como eso. O más. Bueno, estoy pensando que la postura es para ponerle ahí un cartel al caballo. Regala brazos. Sí, algo así. O compra... Oro. ¿Qué es lo que...? Compruebiendo billetes. Tomaco. Vale, pues yo, volviendo a lo de la 3DS, me interesa el tema de elegir la consola. Yo pienso que la del Majoras me molaría. Y sé que Fran va a decir, es que es dorada. No he dicho nada. Pero si te pregunto... Pues... Que es un poco... Hortera. Porque es dorada. A mí es que no me termina de dudar. Yo pienso... Yo pienso que en persona, quiero decir, en físico, va a ser más bonita que en las fotos. Es que las fotos que han puesto, no sé... Hombre, le suelen poner la foto para que sea... Más bonito, ¿no? Claro. Por eso, no sé, tengo las dudas. Pero es que al final, claro, la blanca la puedes personalizar y la puedes poner de las carcasas que quieras. Y si te cansas de lo que tiene, pues siempre puedes cambiarlo, ¿no? Pero la que viene con la serigrafía no es tu tía. Lo importante no es cambiarlo, lo importante es que sea blanca. Pero a ver... Pero a ver... ¿Eres un racista de Nintendos? No, pero es que es muy bonita la blanca con los botones de colores. Pues tú, cómprate esa. Ostras, los botones de colores, es verdad. La grande no los tiene, ¿no? No, bueno, sí, pero es lo que es la letra. Ah, pero lo que me da, son los botones de colores como si fuera la... No, ahí está mi duda. Si grande o botones de colores. Y blanca. Blanca y botones de colores. Y carcasas. Siempre. Carcasas que se las queden. Tío, hay una del Majora's Mask que mola un montón. Es besao. Pero que mola un montón. Yo es que soy fan de Zelda, lo siento. Si me gusta lo de Zelda, pues tengo que decir que lo de Zelda mola. Eres un beso, sí. Y la del Monster Hunter, que yo no he jugado Monster Hunter ni nada, pues también mola. ¿Cuál? A ver si vuelves. Sí, la carcasa. No la Nintendo 3DS XL esa super serigrafiada, plateada, no. Eso sí me gusta, pero no me gusta el nombre. Eso me pasa a mí también. Las cosas que llevan ahí el nombre, el logo puesto, no me mola mucho. Me mola más que lleven... Por eso te compras un iPhone. No, en realidad lo cogí porque el teléfono que tenía iba de culo. Y siempre había querido tener uno para ver cómo era. Y oye, no estoy nada arrepentido. Vale, puta madre. Voy a leer lo que dicen por aquí. Voy a enseñaros el caballo. Ahí tenéis el caballo con todo el amor. No me gusta este programa para pintar. Ya lo he dicho. El caballo debería estar apoyado en un parábolo así. Sí, en una barra. Evax, despierta el unicornio que hay en ti. Sí, lo compro. Lo compro. Me rindo. Chips nunca va a dibujar. Pero si he dibujado... Lo que pasa es que no lo has estado viendo. Eso es verdad. El caballo sexy merece estar con la vaquen bikini. Voy a ver si puedo hacer algo. Vamos a ver. Vuelvo al señor Hangouts. Vuelvo... Vuelvemos a ver a Fran en su esplendor. Esto es re bonito, Fran. Tope cookie. Tope cookie. Es chachi piruli. Fíjate en lo que te digo. Chachi piruli. Piruletuki. Chupi... ¿Cómo era? Chupi rimanguis. Nunca he oído eso. O sea, la cosa de aquí de Madrid. Claro. Va a ser eso. ¿Dónde están los ajustes tralos? ¿Dónde estarán los ajustes tralos? Aquí. Ah, no. Esto está mal. Me quedo fano tal, tal, tal. Ahora tengo que encontrar la configuración de compartir pantalla. Sí, soy tonto. Efectivamente. Vale. Vemos así. ¿Mmm? Que aún que seas tonto, te queremos igual. Gracias. Hablo por ti. Es mal agente. ¿Yo? El que se pique. ¿Quién se pica a Joss Come? A Joss Merrick. Joss Merrick. Joss Merrick. Muy bien. Vale, ya tengo el Photoshop por ahí. Vamos a seguir viendo. Vamos a pasar ahora a Joss Merrick. Desde que descubriste que los Foo Fighters te habían hecho una canción. Es verdad. Es mi canción. Joss Merrick. De verdad, ¿de dónde salió Joss Merrick? Es que vamos. ¿De dónde salió Joss Merrick? A ver. Eso tiene una canción. De esa canción de los Foo Fighters. No. No. A ver. Un caballo. Qué lina soy. A ver. Esto por aquí. Uh, mañana tengo que volver a... Volver a copiar el Hampton. Llevo desde el año pasado sin copiar el Hampton. Está deseando, ¿eh? Me he chupido. Solo por lo que aprendo. Si no... Le daban bien por ahí. You know. Sí. A ver. Ah, la vaca aquí. Aquí está la vaca. Aquí está la vaca. Aquí está la vaca. Vale. Cierra eso. Voy a juntar a la vaca con el caballo. En cero coma. Voy a juntar a la vaca con el caballo. Sí, encuentro el caballo. Que ahora no sé dónde lo he guardado. No he guardado. Tengo tus dibujos de los Amiibos, Fran. ¿Cuál? Los de los Amiibos. ¿Te acuerdas? Dios. Era el amor. A ver. Ahora los pongo. Estoy haciendo... Estoy haciendo cosas nazis. A ver. Esto ahí. Y esto así. Ya tú te vienes para acá. Acá. Estos felices. Me he equivocado por aquí. No. Esto no, no. A ver. Ah, pues sí. Sí tonto. Vale. Gracias. Ah, no. Esto no. No. Ah, pero el caballo no tiene sombra. Bueno, da igual. Que se quede volando. El caballo que volaba. Te voy a hacer retoques, vale. Vuelvo a ver cómo van las cosas porque he abandonado el mundo. Faltan tres horas. ¿Quién tiene Anet del Go? Yo prefiero YouTube porque es más fácil pero es muy traicionero. ¿De qué habláis? ¿De asjuernes? Adiós, Soai. Nosotros también nos iremos a dormir dentro de nada. Para por ti. Bueno, pues este se quedará dibujando porque dibuja 24 horas al día. Entonces, pues no hay manera. No hay manera de pillarle durmiendo. Suena como si hubiéramos intentado picharte durmiendo, ¿sabes? En plan de... Mira, mira, ahora, ahora. Hombre, otro día me quedé durmiendo. Cuando... Sigue que te vas de clase. Ah, bueno, sí, que echaste siesta y eso. ¿Qué? ¿Haces siesta o qué? No, pero que... Que no tenía despertador. Ah, vale, que te quedaste dormido. Yes. O no me entero, no sé. No me entero. Ah, José, es tu despertador. No, me desperté a la 10 menos 5 y pegué un salto. Yo pensaba que... Yo pensaba que estaba en la habitación y que no sabías por qué. No sabías por qué el mundo giraba, ¿no? Te despertaste filosófico. ¿Yo? En plan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tú. Si no me desperté. Pero a la 10 menos 5, ¿no? Ah, sí. Claro, hombre. Si despertaste a la 10 menos 5 y al despertarse. Y hay 5, claro. No he cerrado ni la puerta. Eso me pasó una vez que me desperté como media hora después. No, me desperté pues como que a 5 minutos de tener que salir de casa. Y salí pitando, cagado encima, ¿vale? Yo estaba ahí ya. ¡Oh, Dios mío, voy a morir! Y el autobús tardó otra media hora en llegar. Entonces, cuando se supone que ya tendría que estar en Madrid entrando el metro, pues estaba todavía esperando al autobús. Pero bueno, aquí te lo perdonan los profesores. Claro, porque yo tengo swag. A ver. Ahí está. Se tendría que ver. ¿Por qué no se ve? No se ve a la vaca, ¿no? No. No, no se ve. Ah, su webnia. Vale, pues comparto esto que sí que se ve, ¿verdad? Ahí sí. Oh, Dios. Ahí está, la pareja feliz. La verdad es que parece que está dibujado juntas. Sí. Ya tenemos parejita feliz. ¿Veis? Yo me echo ahí un caballo y una vaca juntos súper rápido y vosotros ahí haciendo el monger. Si es que... Mira, la gente ya empieza a irse a dormir. Ya es tarde. Es que ya es tarde. Son las doce y media aquí. Uy, sí, tardísimo. Bah, esta gente nocturna. Creo que sois vampiros. Yo sí. Tos que brillan. Bueno, me llamo Fran y brillo. A ver, que sí brillo. Ese es tu poder. Me echo bastante el sol. Mira, qué bonito. Pero porque eres blanquico. Sí. Tú no tomas el sol. Y menos viviendo en un zudo. Oye, pero no creo que lleves tanto tiempo como para eso. No, ya lo era. A ver, si es entre animales, no es zofilia. ¿Cómo que no? ¿Sigues siendo animales? Si es entre animales, no es zofilia. Tú me dices la palabra. ¿Eh? Zofilia es... Ya, pero normalmente... Joder. No, no, no. Cochino. 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 Un caballo no puede estar en tanga con una vaca en bikini, ¿no? Te vas a cerrar la cuenta. Claro. Que digan lo que quieran, pero el Photoshop va de puta madre para pintar. Tiene muchas posibilidades. Creo que deberían de utilizarlo los profesionales. Tenemos que decírselo. Sí, yo soy el único en el mundo. Hay que ir a avisarles. Envío una paloma. A avisarles. Va, tío. Qué rabia que no se vea eso. Bueno, no pasa nada. Y a ver qué es lo que van estos colegas. Ya estás con la carilla. ¿Qué? Antes no. José, ¿estás con la cara o estás corrigiendo colores todavía? No, más o menos. Tengo ya un poco más caliente. ¿Ya te gusta más o menos? Oh, mola. La atmósfera que has creado, mola. No le quedan así sin nada más. Sí, pero digo que los colores, que funcionan muy guay. ¿Esto cómo lo has hecho? ¿Ajustándolo o cambiando? En plan de, no, no me gusta. Y lo vuelvo a pintar. Pues aquí tenemos la curva que hay. Las curvas, ¿no? Curvas, equilibrio de color. Mira si la cinti es como esta. Ah, pero no cambia mucho el color, ¿eh? ¿Cómo que no? No. No cambia tanto como me esperaba. No sé en tu pantalla cómo se vea, pero bueno, cambia un montón. No sé, espérate que me lo llevo a otro lado. Mira, en la cinti se nota más. En la cinti que tiene un control de color horrible, ¿eh? Muy malo y eso, pues se nota más el cambio de color que en un monitor. Normal. Vale, y Franito sigue con su capita. ¡Qué bonitos las arrugas, tío! A ver, que quiero decir que, no sé si se serán correctas, pero que quedan bonitas. Chips traumando a todo el mundo desde 2015. ¡Qué va, tío! Si llevo más años. ¿No te gusta el painter? El painter tengo que probarlo. Me he bajado la versión de prueba. Pero cuando lo he probado, en plan de... Vamos a... Se me petaba el ordenador mortalmente. El Thor Hipster para el próximo stream. ¡Ostras! El hijo de la vaca y el caballo. ¡Uh! Ya tenemos una familia. Sí, pues... Si tiene que ser también el stripper. Es que es hijo de... No, la vaca es modelo. Y el caballo es stripper. Son una familia complicada. Molaban más claritas. Molan más como las tienes en la parte del cuello de las sombras. Sí, que los valores de las sombras llegan muy oscuros. No sé. Para lo que es, parece como que no pudieras acercarte al 20% de oscuridad. Bueno, de claridad. Vamos. Que es muy oscuro, coño. Bueno, pues yo creo... Joder, como mola, tío. ¿Así, mejor? No sé. Ahora no lo sé. No sé si es mejor. Dice... Bueno, vamos a llamarle Tito. ¿Qué coño? Sí, ya estamos diciendo su nombre con apayido. En el próximo programa hablaremos de Painter y cómo la vaca acabará sonriendo. ¿Lo pillas? Yo no. ¿A poco? Ellos no lo pillan. Mañana se lo explicas, Tito. Entonces mañana por la mañana en el descanso, entre clase y seguimos la clase, pues coges y les cuentas el chiste. ¿Yo sí lo he entendido? Yo sí lo he entendido. Pero no os lo voy a decir. La cosa es que no lo pueden tener dos puntos. Claro. Va a ser eso. Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Ah, sí? ¿Tiene sentido? Vale. Con el sueldo de una vaca modelo no pueden llegar a fin de mes. Por supuesto que no. Tienen que ganarse un ingreso extra. La vez aquí. Ahí quería hacer esto y ya se me ocurrió dónde poner lo que quería poner. Tengo el mono de GTA. ¿Tienes el mono de GTA? Sí, ahora. ¿Quieres buscar el Sperman? Sí. Un poquito, sí, pero no hasta las cuatro. Ah, ¿deces en serio? Sí, sí. Pero un poquito. ¿Eh? Pero si estás diciendo que te quieres ir a dormir. Quiero descansar. Yo creo que puedo dormir mientras juego al GTA, que lo sepas. No sé en qué me beneficia eso. Hombre, tú vas a poder matar gente. Queremos libro. ¿Libro de la familia que no puede llegar a fin de mes y tienen que hacer que el padre sea de stripper? Es que el granjero exige mucho heno. No, no, a ver, el caballo es el que tiene que comer heno. Lo que pasa es que el granjero exige mucho... Te pide que comer más, ¿eh? Sí, ya os dije que la gente está más o menos como yo de loco. A mí este streaming es el mejor. Que veáis, ¿eh? Para que luego veáis que no queréis volver. Pues eso es porque tú y yo... Efectivamente. Tú no atraes, José. Los robots no atraen. Te venía que abrazar mi libro. Bueno, pues esto es lo que está haciendo Frank, que estaba ahí con la carilla de la chica... Esa pelea un poco. Con eso, punto a punto. Sí. Pero te digo que las arrugas molan. ¿Sabes? La tela, la capa, te está quedando muy bonita. Que es una chorrada, pero es que es bonita. Y, joder, se mola un montón. ¿Sabes? La sombra que ha arrojado la nariz... ¿Sabes? La transición esa me ha enamorado. ¿Ves la nariz? ¿Qué nariz? ¿Has dicho qué nariz? ¿En serio? ¿Cuántas narices hay ahí, hermano? Pues la nariz y la sombra que arroja en el plano este que hay, pues, del punto de la nariz, debajo del ojo, yendo hacia el pómulo. Mola mucho, no sé, me mola. ¿Por qué? Porque está ahí, se nota el cambio de tono y es súper chupi. Bueno, pues esto es lo que anda haciendo José. ¿Podemos verlo así de lejos? Ah, sí. Para que se queden más o menos con una idea de qué es lo que está haciendo el loco este. Bueno, pues eso es lo que está haciendo José. Me va a quedar muy guapo. Ese va para el porfolio, tío. Pues sí. Sí queda bien, sí. Esto es lo que he hecho yo. Madre mía, muy hermoso. Pero esto es con los comentarios, que lo sepáis. Yo he estado haciendo... El próximo día te pones tú a mirar los comentarios y te diviertes. Bueno, pues vamos a acabar el streaming ya. Ya es tarde. Sí, yo creo. Ya es tarde. Ahora hablamos. Sí, eso. Pero ya en privado. Nos decimos cositas bonitas. Muchas gracias, chicos, por estar por aquí, por comentar, por hacer de esto un momento... Un momento, bueno, un momento, los cojones, un momento. Un ratazo más que agradable. Eso ha sido gracias a nosotros. Sí. Sí. Dejadles que se lo crean. No nos engañemos. La vaca le puso los cuernos al caballo. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo soy amigo de la vaca y me lo ha contado todo y no. ¿Amigo solo o más que amigo? No, solo amigo. Solo amigo. Y de vez en cuando me pasaba un par de cubos de leche, pero ya ordeñados. Y tú le pasas cuando no dices nada. ¡Dios! La hora bruja. Y bueno, pues darle al like favorito. Sabéis que lo podéis ver en diferido si queréis volver a disfrutar de estos momentos espontáneos, pero ya no tan espontáneos porque están grabados, entonces los estaréis viendo en diferido, pero va a ser igual de espontáneo porque parece que lo están pasando, pero está grabado. No estaremos allí, así que no pongáis comentarios, porque hay gente que lo ve en los streamings y pone en los comentarios en plan, hola. ¿Sabes? Hay un streaming de GTA que cada dos semanas recibo un mensaje en plan, hola, sí, se oye bien. Y yo, gracias. Hace no sé cuántos meses, yo creo que ya hace un año y pico. Pero oye, hola, se oye bien. Bueno, pues muchas gracias, eso es lo que quiero decir siempre, darle like, favoritos y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo streaming, avisaré por Twitter, así que seguidme por Twitter y a estos dos los podéis seguir por la calle. Como dice Tony MC. Y eso, que dejaré los enlaces de los Facebook o de los que quieran poner estos, el Art Station o lo que sea, de estos dos desgraciados que dibujan y hacen cosas. Y ya está. No voy a enrollarme más que ya me enrolla mucho. ¡Hasta luego, chicos! Adiós, adiós, adiós. Un momentito y no hemos podido solucionarlo. Pero bueno, mejor esto que nada. Queremos tener a José. Te queremos, José. Bueno, ¿quién empieza? Empieza tú, Fran, empieza tú, Fran, a presentarte. ¿Qué es lo que haces? No sé. ¿Por qué estás aquí? Creo que es evidente. A ver, porque te he metido en un lío. Quiero petar. ¿Quieres petar? ¿Qué significa? ¿Cómo que quieres petar? ¿Quieres petar? Lo decía por la aventura. Tío, ¿no he visto? Yo no he visto eso. No es que no haya visto Hora de Aventuras, sino que no he visto ese capítulo. Que sí, hombre. Es que una salchicha de pelotas. ¿En serio? Sí, hombre. Dios. Bueno, pues por aquí dicen... Scorpio, vas a tener escala... Bueno, están aquí hablando entre todos, en plan de... Hola, 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 ¿qué tal? Sí, oh, ¿cuánto tiempo? ¿Y yo cómo puedo ver el chat? Está en el directo. ¿Os he pasado un enlace a vosotros dos? Pero si abres las dos cosas... Si abres las dos cosas, puedes paralizar el streaming y seguir viendo los comentarios. Ah. Ese es el truco. Ese es tu poder. Ese es tu poder. Bueno, vamos a ver. José, ¿qué estás haciendo? ¿José? José está muerto. José. José, por favor. Ve hacia la luz. Chiquilla. Ay, pues nada, hemos perdido a José. Ah, ha vuelto. Él se fue y ahora vuelve. No sabes qué pasa. Te lo cuento, están saludándose. Bueno, creo que ahora están viendo tu pantalla. Pero si es que pantalla, muchachos. Bueno, tu potashow. A ver, me voy al directo. Se ve la mía. No sé si me oí. Se te oye. Sí, ahora sí. Sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora no. Vale, pues estamos... Se está viendo tu... Que no se está viendo mi pantalla, se ve la tuya. José es un robot. Es el nuevo componente de Daft Punk. Va a hacer los coros. Mira, por aquí ya le dicen, pobre José. Lo extrañaremos. Y las caras... Ah, no pueden ver las caras. Son demasiado guapos, con ahora que le veáis la... Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Ya estamos en directo. Se supone que sí. Se supone que todo va bien. Y se supone que estoy con Fran y con José. Por favor, saludad. Hola. Estos son Fran y José. Viven en el mismo piso. Son pareja. De hecho, son pareja. Se quieren mucho. Se lanzan cacerolas. Y también dibujan. Yo la puedo decir la verdad. Vale, ahora puedo decir la verdad. Viven juntos, pero son compañeros. De piso. Pero no dibujamos. Pero no dibujan. Mira, sí se oye. Se ve perfecto. Ahora ya puedo quitar eso, que es horrible oírme. Uy, 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 uy. Qué eco. Claro, porque tenía en sonido el directo. Vale, pues yo veo que se ve bien. Además, estamos emitiendo en 720. Va guay. Va chupi. Ah, uy, tenía abierto el streaming. Doblemente. Claro, por eso estabas ahí oyendo 500 veces. No me he enterado. Tú te tranquilo. Es normal. Bueno, tenemos... José tiene algún que otro problema de conexión. Así que le tenéis que perdonar cuando de repente, pues no sé, parezca que esté teniendo convulsiones. O... En la vida real también lo hace. Claro. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar un moderador. Que este ya es moderador de mis... De mis streamings en Twitch. Te voy a dar... Te voy a dar cariño. ¡No existes! No puedo ser tío en moderarlo. No, tú no, porque tú vas a estar dibujando. Además, no es bueno daros tanto poder. ¿Cómo que no? No, no es bueno. Os corromperéis. Lo que tiene uno que soportar. Joder, tío. Lo que tiene uno que soportar. Atento, lorito. No, no existes. Scorpio, no existes. Me ha quedado entrado. La silqueca. Vale, bueno. Pues yo creo que podríamos empezar por... Por presentaros, ¿no? Que yo he hecho aquí el monger, pero prefiero que os presentéis vosotros que tendréis más cosas que decir de vosotros que yo. Este, Carlos. Este, Carlos. Ah, espérate, que me estás dibujando, ¿no? A ver. Sí, mírale. Oh, qué bonito. ¿Cómo voy? Porque tengo un pou como... ¿Qué? Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo, José. Bueno, como os dije, José tiene algún problema de conexión, así que pues es probable que pasen cosas de estas de vez en cuando. No sabe por qué. No sabe por qué. Hemos estado haciendo pruebas un rato. Frank quiere hacer cómics, pero se metió en conceptar para videojuegos porque le parecía más divertido. Yo me lo invento, tío. A no ser que presentaros, en serio, que os conozcan, que sepan con qué gente de qué caraña me junto. Con gente mala. La terrible historia del niño con un dedo en el músculo del pulgar. Qué nombre. Que está haciendo algo. El trato junto, eso sí que es arte. Luego le ponías colores alternos. Eso ya era un Picasso. Alterno. Vamos a ver si podemos ver lo que está haciendo José. Yo estoy aquí con mi militar. Bueno, José está haciendo un militar que se ha cargado a un bicho. ¿Sigue siendo un alien o va a ser...? Todo artístico. No es que aprovechar y seguir algún dibujo. Sí, también si queréis podéis decirles que os den ideas. En plan, dibuja esto, dibuja lo otro. Yo al final veo que estar pendiente de los comentarios y de esto, voy a terminar sin dibujar nada. Haz un caballo. ¿Haz un caballo? ¿Un caballo? Es un caballo, pero tal cual. Un caballo, pero tal cual. ¿Qué diferencia hay entre un caballo y un caballo tal cual? Un caballo tal cual es un caballo sin modificaciones. Ah, sí. Sin modificaciones. Sin alerones, sin... Sin alerones, sin... Un caballito. Un caballito, pues necesito referencia. Porque en mi vida he dibujado un caballo. Ahí está la gracia. A ver qué sale. Yo sé que tiene... Venga, vale. Que si no, no veo los comentarios. Lo de abajo parece una oveja. Te están diciendo. ¿El qué? Ah, vale. Se lo están diciendo a... A José. Que estás dibujando una oveja. A ver, van a hacer... Y bueno, por ahora no... Peticiones harán si les apetece, ¿vale? No es plan de obligarles a dibujar nada. Ya están aquí pidiendo... ¡Dibuja esto! ¡Dibuja otro! Dios. Dime. No, no. A ti nada. ¿Podemos cotillear lo que tienes ahí en la pantalla? Que es que de repente he visto un pegotón magenta. Sí, estoy viendo una carpeta de cosas que dejé sin acabar. ¡Oh! ¿Pero tienes una carpeta de cosas que dejaste sin acabar? Sí. Por si acaso me arrepiento algún día. ¿Por si acaso te apetece algún día... Convertirlo en arte, ¿no? Pues sí. ¡Ay, qué romántico! Uy. Hay que ir cosas que no hemos recordado. Mira, mira lo que... ¡Ay! Ya sé que... Acabo de reconocer a alguien... Acabo de reconocer a alguien de nuestra clase. ¡Ese es bonito! ¿Sabes lo que le falta ahí? Una constelación y estrellas. Un pollo. Como las manos. Ah, ya, lo estaba haciendo, pero... No va a ocurrir. Dibujado un pollo, ¿eh? Pero si miras, esto ya es casi un pollo. Sí. Lo que pasa es que... Le falta pluma. Le falta un pepe. Le falta un pepe. Le falta poner huevos. ¿Los caballos tienen flequillo? Pues tiene esto por ahí. Por favor, inténtalo de nuevo otra vez. ¿Por qué me dicen que dibujo un pollo? Si ya, eso ya lo he hecho. Haz un pollo, venga. Haz lo que te pide la gente. Hazle escaso. Sí, ya lo tengo hecho. El público sabe. Haz un pollo de verdad. Un pollo... Espera, nada. Un pollo tal cual. Ya está. Pero eso no era con máscara de pollo. A ver, los que... Se supone que esto era un canal de videojuegos. Los que sepan de videojuegos. Que salgan a la luz y digan de qué videojuego es eso. Pues sí, porque si no va a ser un poco deprimente. Si me siguen diciendo que es pollo. A ver, dibujad algo de esponja. Traigan así el que caíneisis para que dibujen. Lo siento, pero no se apuntan a esto. Oye, ¿pero qué pantalla está puesta? Está la tuya. Estamos marujeando lo tuyo. ¿Y cómo sé yo cuál está puesta en cada momento? Pues eso la verdad es que no tengo ni idea. Porque se supone que podríais ver cuál está activado o cuál, ¿no? Ahora, me acabas de dejar muy a rayas. No sé, yo sé que lo tengo... Yo sé que los tengo elegidos. ¿Tú qué pantalla estás viendo en el Hangout? Vamos a aprender del Hangout también. La que yo elegí. Vale, o sea, si pinchas en la mía estás viendo el que estoy haciendo yo, ¿no? Sí, de hecho veía la tuya. Vale, pues entonces solo se puede saber conmigo. Bueno, tenemos ya 23 espectadores. Muy buenas a todos. ¡Wow, wow, 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 wow! No puedo saludaros uno por uno, que hay gente que viene aquí a pedir que les saluden, porque es lo único que quieren. Pero por aquí, no sé, ahora que he empezado a ver a gente de clase, ahora tengo la sensación de que van a aparecer unos cuantos más, ¿sabes? En plan, ¿dibuja algo con casco? Que no sé qué dibujar. Tienes la opción de que te ofrezcan ideas, como vacas en bikini, cacapultas... Quiero cosas serias, hombre. Cosas serias. Ostras, tío, más caras. Exacto. Efectivamente. Se miran al espejo y tienen que contenerse de lo guapos que son. Para no tocarme. Darte besos a ti mismo. Oye, José ha desaparecido. Sí, José, yo creo que está ahí luchando por sobrevivir. Ha vuelto. Volvió, pero volvió, dijo, dijo, error, error, no computó, y se volvió. José, vuelve, te necesito, dice Lucía Cejas. Ostras, ahora has tenido tú los problemas de conexión, de repente. ¿Yo? Vale, porque no haces un retrato robot de los tres participantes del streaming. Ahora sí se te oye. No, nunca mejor dicho. Vale, que quiero que... ¿Que te has caído? Sí, se me ha caído de los tres. Bueno, pues esperemos que ahora tengas algo un poco más estable. Fran va a hacer un retrato robot, que supongo que empezará por ti. ¿Por mí? Sí, porque es literal. Es muy literal, es un retrato robot. Es muy literal. Se supone que lo estás viendo, ¿no? Se supone que tú puedes ver el Hangout. El de France y lo estoy viendo. Claro, pues eso. Está viéndote, está haciéndote un retrato de robot. Porque tengo una encena en la cabeza. Porque habla como un robot ahora, se te oye. Qué chico, ¿sabes? Creía que le estabas haciendo otra cosa. Me estaba asustando. Ni un... Oh, bien. Eres como Wally. Bueno, sí. Tiene una oruga. O eso, o tiene un puente de una guitarra. O de un bajo, que tiene solo cuatro agujeretes. ¿Eso es una mochila? Un jetpack. Un jetpack. Para quemarse la oruga. Bueno, pues os voy a contar. Vamos a hacer el monger. Básicamente. Y entonces vosotros podéis hacer preguntas. Como por ejemplo Soraya, que acaba de hacer una pregunta. ¿En un segundo hacen arte? Bueno, se lo puede llamar arte. Sí. Es un dibujo. Es un dibujo de Fran. Las cosas que hace Fran no son arte. Exacto. Efectivamente. Solo cuando hago esto. Ahí está. Qué nube más bonita te ha salido. No, no. Nube preciosa. Pues claro. Mira. Ahí está. Solo sé que me estoy acordando del gato polla. ¿En serio? Parece un montadito. Es un perrito caliente. Es un perrito caliente. Ay, no. Es un meme en un flotador. Sí. Yo creo. Sí.